Le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro, al periodista Juan Becerra Acosta. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Manuel, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Ya te vi ahí, pues, este, muy divertido con todo lo que está sucediendo en el Senado de la República, muy alejada la discusión de términos legislativos, lamentable, por ambas partes, por todas partes, de aquellos que traen un discurso de odio, reclamando con él el discurso de odio, bueno, pues, más incoherente no puede ser. No hay tregua, no hay tregua en el Senado, pero eso sí, el canal del Congreso ahorita tiene el mejor rating de lo que va de la semana. Querido Juan, primero, antes que nada, todo el éxito del mundo en esta nueva etapa en la que incursionas en tu trayectoria periodística, no dejas del todo Capital 21, sigue Informe Capital, que conducías de lunes a viernes, ya desde que tantos años con nuestra querida Azul Alzaga, y incursionas ahora en nada más y nada menos que en el estelar de Grupo Fórmula, de Telefórmula, de Radio Fórmula, conduciendo el noticiero de las 10 de la noche. Primero, preguntarte, ¿cómo te sientes? Ayer fue la primera transmisión y debo decir que como peces en el agua. ¿Cómo te sientes, querido Juan? Pues me siento muy contento con un gran compromiso, querido Manuel. ¿Cuántas veces no hemos estado diciendo los periodistas, los periodistas de a pie, ¿no? Los periodistas que nos ensuciamos los zapatos, tocando la puerta en medios privados, y por los medios privados que abren la puerta, pues vamos, ¿no? Entramos con muchísimo gusto. Por eso, me siento muy contento. Te digo, querido Manuel, es un reto y lo que se trata aquí es de aumentar audiencias, pero en el sentido de que sean más cada vez las personas que estén bien informadas, que puedan escuchar las distintas voces para, a través de su discurso, construir la mejor opinión que ellos mismos tienen, que no puede ser una buena si está basada en desinformación o datos tendenciosos ahí. Pues entonces el reto de informar. Y con este reto de informar, Manuel, pues también el de crear una reconciliación en la que las diferencias, pues no sean motivo de torpedeos y de boicoteos para algo que todos los mexicanos tenemos en común, sin importar a qué partido le vayamos, que es que queremos que le vaya bien a nuestro país. Bueno, la gran, la gran mayoría de los mexicanos, porque por ahí sí parece que hay unos a los que no están. Correcto, querido Juan. De hecho, la introducción justamente en el programa de ayer es aquí no nos importa su afiliación política, su ideología, su religión. Aquí usted viene a ser informado, ¿no? Esa es básicamente la premisa en esta nueva etapa. Preguntarte si consideras que esto también sea parte como de una tendencia en que cada vez más periodistas de tu perfil, del perfil de Pigmenu y Barra, pues se vayan poco a poco involucrando, pues en estos medios de comunicación, que no es un secreto, a ver, no es un secreto, no es un secreto el prejuicio de la gente. Yo vi el chat en vivo y un comentario que me llamó bastante la atención fue hace años que no veía este medio, pero ahora que Juan va a estar acá, pues ahora lo voy a ver, lo voy a ver por Juan. Es decir, al final de cuentas también está esa espina dorsal que es el del periodista. ¿Consideras que esto sea parte de algún tipo de tendencia, de movimiento, o al final ya se estarán dando cuenta los grandes emporios de medios de comunicación que una cosa es el rating y otra cosa es la audiencia? Y fíjate que estás en el clavo, querido Manuel, una cosa es el rating y otra cosa es la audiencia, pero no tienen por qué estar peleados. Y si la audiencia no está llegando a tu señal o quieres aumentar la que ya cuentas, pues tienes que buscar qué es lo que está pidiendo justamente la audiencia, que es algo que más o menos lo que hacemos nosotros, tú estás incluido, querido Manuel, llevar la noticia de manera más fresca, sin sesgo, mi estimado, con análisis, ya no la nota dura. En fin, las cosas van evolucionando y los medios de comunicación, por supuesto que se dan cuenta, y el que no se reinventa, pues muere, querido Manuel. Esto no es algo de hoy, ni es el hilo negro, esto es algo que se sabe desde que, me parece, tenemos registro histórico de la memoria de la humanidad. Y bueno, sí, hay una apertura por parte de Grupo Fórmula a voces que no hay en otros medios de comunicación. Tú lo acabas de decir muy bien, está Epigmenio, el queridísimo, tan querido, maestro, Epigmenio y Barra, los miércoles, con Ciro Gómez Leiva. Y bueno, pues es un ejercicio de pluralidad en el que hasta se agarra, ¿no? Pues está bien, es la democracia, la democracia es el diálogo. Pero ya tendré yo en mi espacio, por ejemplo, entrevistas y debates en los que buscaré también que exista la contraposición de argumentos, de posturas, para enriquecer a las audiencias y con ello, para responder a tu pregunta, aumentar el rating. Correcto. ¿Te has enterado o has sabido o tienes conocimiento de que se haya generado algún tipo de resistencia o de oposición a tu llegada, Juan? Pues no, la verdad es que, bueno, en Fórmula me han recibido muy bien todos, me han hecho sentir en casa, me han dado entrevistas en los distintos espacios, ayer estuve con Pepe Cárdenas, con Pursi, yo estuve con Jaime Núñez, Janet Arceo, me recibió esta mañana, se me acercan, me dan la bienvenida, lo que se te ofrezca, Juan, el equipo. O sea, ahí estamos aprendiendo a trabajar juntos, tú llevas su tiempo, pero con la mejor disposición. De fuera de Fórmula, pues sí, sin duda, y es absolutamente normal que hay personas que hayan levantado la ceja de un lado y del otro, ¿no? Quienes no son afines al movimiento de transformación que se está llevando a cabo en el país, pues dicen, ah, chihuahuas, ¿y por qué gritan a este pelado? Y toda la banda de acá, pues sí está también levantando la ceja y diciendo, ah, chihuahuas, ¿y por qué este pelado se va para allá? Bueno, pues para seguir ejerciendo mi oficio, para seguir haciendo lo que llevo haciendo ya durante muchos años e incursionar en nuevos medios de comunicación, esos que tanto les pedíamos que nos abrieran la puerta, que nos abrieran sus micrófonos. Ve de qué manera lo hacen, Manuel. Ok, sí, es un fenómeno sin duda bastante interesante. Para finalizar, querido Juan Becerra, ¿cuál es la promesa que le deseas hacer a la audiencia en esta nueva etapa? Lo que se ofrece, lo que hay dentro del reparto para consolidar lo que al final de cuentas podría ser un híbrido, porque ya te comentaba que muchos decían, pues es que yo no solía ver acá, pero ahora lo voy a hacer, mientras que otros que suelen verlo dicen, ah, yo no quiero ver, pero a lo mejor y sí, al final de cuentas es el choque, el choque y eso no es que lo haga morboso, lo hace incluso bastante interesante en lo que podría terminar. Entonces, ¿cuál es esa promesa que le das a todas, a todas las audiencias, a todas las voces? Aquellas personas que desde hace mucho tiempo sintonizan fórmula y de alguna manera están ahí con algunas sospechas de que el espacio en el que ahora participo, los espacios, porque también estoy en radio en fin de semana muy temprano, en la mañana, de 7 a 10 de la mañana, como que ahí tienen alguna sospecha, los invito a que nos acompañen, a que nos sintonicen, a que vean que sí les va a gustar, porque aquí lo importante no es la consigna, aquí no hay, aquí lo importante es la información. Entonces, pues vamos a dar cabida a todas siempre con la verdad y con una verdad que además pues nadie pueda refutar, porque esa es nuestra labor. Ahora, ¿hay preferencias políticas? Claro que las hay, hay simpatías, también antipatías, por supuesto, uno es humano y el hecho de ser periodista, pues no lo exime de ello. Entonces, ya lo hablamos en alguna ocasión, Manuel, aquel periodista que te diga que es objetivo en su trabajo, pues está mintiendo, o sea, el periodismo, lo que sí van a encontrar es la verdad y van a encontrar sustentados y mucha, mucha ética periodística. Entonces, el compromiso, la promesa, es que se va a ir usted bien informado a dormir y con ahí ciertas preguntas que vamos a dejar, cierto análisis. Mira, para que se den una idea, hoy va a estar Carolina Hernández Calvario hablando, la economista, hablándonos al oído a los ciudadanos para explicarnos qué onda con este acuerdo antiinflacionario. Porque salimos a la calle a preguntar y me cae Manuel Lavanda, está escéptica, dice, ¿cómo no va a estar escéptica? Ha vivido toda su vida en crisis, nacemos, nos ayudamos y nos morimos en crisis. Carolina va a venir hoy en la noche para explicarnos exactamente cuáles son las implicaciones y por qué va a beneficiar a la economía de las familias ricanas o no. Ellos ya lo dirán. Carolina también nos va a acompañar César Gutiérrez Priego, para hablar precisamente del dictamen de las Fuerzas Armadas y continúan en tareas de seguridad hasta el 2028. Le voy a preguntar si se está militarizando al país o qué es militarizar al país o qué sucede si retiramos a las tropas de la calle el día de hoy, qué pasaría. Entonces, pues me parece que son temas interesantes. Pasó mañana, va a estar Estefanía Veloz, mañana Guadalupe Correa, que ella es abiertamente una detractora del dictamen. Entonces caben todas las voces, Manuel, hay que escucharlas. Correcto. No, pues por lo menos el programa de hoy está ahora rayadísimo. Ya me di bastante cuenta, querido Juan. Juan Becerra, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tu presencia, tus palabras en este medio, en este programa de Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Te solicito que nos compartas tus redes sociales para que todos, pues alrededor de las 9 de la noche con 59 y 59 nanosegundos, estemos atentos en donde te podemos encontrar. Muchísimas gracias, Manuel. Pues ahí en Twitter buscan Juan Becerra Costa y ahí les aparezco. Ya les he dicho, el que sale con pelo soy yo, el que sale sin pelo es mi hermano. También sí, ya lo dice, corta chidas. Y pues nada más que agradecerte. Manuel, eres muy generoso. Aparte, talentoso, muy listo, muy joven. Eres muy generoso al abrirme tu micrófono. Muchísimas gracias. Maestro, le envío un fuerte abrazo. Cuídese mucho y estamos en contacto permanente. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Manuel. Sigue con el buen trabajo. Muchas gracias. Juan Becerra Costa hablando con nosotros sin máscaras.